Mi tigreza enjaulada, qué gusto ni verla. Te dé cuidado que puede venir alguien. No me importa cómo estoy contigo, me vuelvo loco. Federico, vengo a hablar algo muy serio. No me digas, no me digas. Se trata de tu exmujer. ¿De la Elisa? Federico, no quiero preocuparte, pero sospecho que hay otras personas que están al tanto de lo que pasó con la Elisa. No, eso no puede ser. Y por eso creo que llegó el momento de que tú hables seriamente con tus hijos y les cuentes todo lo que pasó, y sobre todo a la Bárbara. No, yo creo que eso sería demasiado duro para ella, Ana. No, no, no. La verdad no puede dañar a nadie. Ay, Mariana, es que me complica hacer eso. ¿Pero por qué, Federico? ¿Por qué? Porque, no sé, no me gusta ni siquiera acordarme de eso. Yo creo que ya es tiempo que la Bárbara sepa eso. La Elisa no es la primera mujer que se enamora de otro hombre. Y la Bárbara lo va a entender. 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 Pero es que, no sé, no sé. La Bárbara lo va a entender. La Bárbara lo va a entender. No sé si tú sabes, pero hoy es mi cumpleaños. La Bárbara lo va a entender. 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 Y yo le voy a decirle algo que... a ver, que tiene que ver con usted y que tiene que ver conmigo también. Ya. En el fondo lo que le vengo a decir es algo que es importante para los dos. Ah, no me... Pase adelante, pase. Pase. Tome asiento y háblame claro. No, eso, doctor. ¿Qué pasa? A ver. Mire, doctor Honeto, yo estoy... A ver. Un momento que voy a abrir la puerta. Doctor, por favor, no vaya a abrir ahora. ¿Por qué no? Porque si no le digo lo que le tengo que decir ahora, no me voy a atrever a decírselo nunca, así que... Tranquila, Norma, por favor, tiro. Un momento. Doctor. Juan, ¿qué pasa? El Raimundo está muy enfermo. Don Ambrosio me pidió que lo viniera a buscar. Aquí sí. Ya, ya. Si mi mamá no quiere que haya copete en la fiesta de cumpleaños, vamos a tener que pasarlo, piola, mamá. Sí, pero, Daniela, ¿qué pasa si se da cuenta? Si nos pilla, pues. Sí, pues, Daniela, si tu mamá se da cuenta que es tequila, lo que tenemos es para quedarla grande. Sí, bueno, nos tenemos que hacer las lesas, pero si pregunta, nadie sabe de dónde salió. Ah, pero se va a dar cuenta al tiro, pues, si tú ya se lo pediste, se lo pusiste en la lista, ¿te acuerdas? Ay, espérate, pero le decimos que lo entró a algún colado. Mira, la fiesta de cumpleaños de Daniel López tiene que ser la mejor fiesta de todas las fiestas de toda la historia de su cupida. Ya, ya, la otra. Toma, toma. A ver. Tienes mucha fiebre, Raimundo. Sí, me siento re mal, doctor. Me imagino. Dime una cosa, ¿tú eres alérgico a la penicilina? No sé. Es muy importante para mí, tienes que saberlo. Es que era mi mamá la que se preocupaba de esas cuestiones. ¿Alguna vez te inyectaron penicilina o no? Sí. ¿Estás seguro? Sí. Ah, bien. Norma. Doctor, ¿cómo está Raimundo? Tiene una amigdalitis purulenta. ¿Y eso es muy grave? No, si se trata a tiempo no. ¿Tiene la ficha, Raimundo, ahí? Sí, aquí está en la pantalla. Ah, ¿tiene alguna alergia, alguna contraindicación? No, 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 no. Él viene aquí al policlínico desde que tiene cinco años y no es alergio con ningún medicamento. Ah, perfecto. Entonces, prepara una benzatina de 1.200 unidades y penicilina de un millón. Va, va. Ay, ¿qué pasa? ¿A dónde vas? Oye, papá, ¿quieres que te haga un informe completo de lo que hago? Mira, fui a la casa de la Rocío, después fui a ver a Esteban. ¿Algo más? Bárbara, no quiero pelear contigo. No, no te puedo creer. ¿Pero cuándo vas a entender que ese tipo no te conviene? Oye, papá, relájate. No vas a tener que repetírmelo nunca más. ¿Por qué? ¿Qué quieres decir con eso? Porque yo también me cansé de pelear contigo, papá. Y estoy hasta la tusa que me digas que Esteban no me conviene. Lo único que yo quiero es que conversemos como padre e hija. Que nos entendamos. Papá, lo hemos intentado mil veces y no resulta. Porque tú insistes en hacer lo que se te da la gana, pues, niñita. Yo me cansé y Esteban también. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Me voy de su cupira con él? ¿Qué? Eso. Que lograste hacer conmigo lo mismo que hiciste con la mamá. Me voy de su cupira. Pero ahora hay una gran diferencia, papá. Yo no me voy sola, me voy con Esteban. ¿Todavía te duele? La Norma tiene mano monja. No, me estoy sintiendo muy re mal, doctor. A ver. Norma. Sí, doctor. ¿Usted verificó la dosis del antibiótico? Sí, pues, tal como usted me dijo. A ver, ¿qué siente, Raimundo? Estoy como ahogado. Me está sudando mucho, doctor. Mire, tiene la piel roja. Norma, traiga la ficha, Raimundo. No te preocupes, ya está pasando. Cuídate, doctor. Me siento más. Sí, sí, tranquilo, tranquilo. Doctor. Doctor, venga, por favor. Mire, aquí dice que Raimundo es alérgico a la penicilina. Pero Norma, ¿cómo pudo pasar esto? No sepa, doctor, si usted dio la pantalla. Le voy a poner nada de este apínico. Ya me levanta a meter a la oculancia. Ya, chiqui, ya la conoce. Entonces, hay que correr las cosas para... Mamá, ¿qué estás haciendo? Arreglando la casa para su fiesta, pues, mi amor. ¿Qué cree usted? Mamita, pero no tienes para qué poner globos. ¿Cómo que no? ¿Que no es su cumpleaños, Ida? Sí, pero cumplo 18 años. Con mayor razón, pues, mi linda. Los 18 se cumplen una vez en la vida. Ya, corramos la mesa mejor. ¿Que corramos qué? Oye, ¿a dónde van a partir con la mesa? Vamos a correr la mesa para que haya espacio para bailar. Ay, mira, Daniela, yo necesito la mesa ahí. Porque ahí yo voy a poner los completos, las bebidas y para que todo el mundo se siente y coma tranquilo. No, escucha, mamita, dale con los completos y las bebidas. Lo más importante en una fiesta de cumpleaños es que haya espacio para bailar toda la noche. ¿Cómo es eso de que bailar toda la noche? A ver. Ay, tía, ¿y hasta qué hora nos va a dar permiso? Mire, por ser el cumpleaños a la Danielita, les voy a dar permiso hasta la una. ¿Hasta la una? Mamá, a esa hora recién está empezando el carrete. Ah, lo lamento, en el ángel. ¿Y qué van a decir mis amigos? Ah, que digan lo que quieran, pues, Daniela. La fiesta dura hasta la una y punto. Mamita, por favor, no siga poniendo serpentina. ¿Por qué no le gustan, mi hijita? No, 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 no. Es preciosa la ceteliana. Daniela, ¿cómo se te da? No, Daniela, Jalic, por favor. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Ah, amigo, terrible ambroso. ¿Y a dónde lo llevan ahora? Al hospital. ¿Es muy grave? Sí, es muy grave. ¿Pero qué fue lo que pasó? Ah, Raimundo es aléctrico de la penicilina. ¡No, rapido, rapido, rapido! Tony y yo nos dimos cuenta, eso pasó. Pero, ¿cómo puedo pasar una cosa así? No sé, no sé. ¿Esto no nos tiene? Por permiso. ¡Vámonos! ¡Vamos, ahí nomás, vamos! ¡Vámonos! Yo mi chiamo Renato, vivo en Chile. Renato? ¡Vámonos, cugina! Es un piacere verla aquí. Traigo una respuesta a su proposición. Ah, ¿se va a escapar con mí? Sí, ya me decidí. Pues esta noche, estoy seguro, será indimenticable, inolvidable, cugina. Pero, pero, no, yo tengo miedo, no quiero que mis hermanas se entiendan. No, tranquila, y yo me encargo de todo. ¿Puedo confiar en usted? Me tiene sus pies, cugina. Sí. ¿Y tú qué estás haciendo aquí, Luisa? Ah, buscando el libro de cugina, la cugina. Sí, mi libro de recetas no lo puedo encontrar. Está en la cocina, donde siempre. Ah, yo estaba segura que lo busqué bien. Baja mejor que la auditorita te está esperando para que la ayudes. Sí, claro. Aló, ¿esteban? Sí, la norma me contó lo que pasó. ¿Dónde estás? En el hospital de La Ligua. Ay, Dios mío, pero ¿cómo puedo pasar una cosa así? No sé, Bárbara, ni siquiera yo me lo explico. Fue un horror demasiado grave de mi parte. Bueno, ya, pero cálmate. ¿Quieres que vaya? No, no es necesario. Raimundo va a quedar aquí en el hospital. Nos vemos en la casa más tarde, ¿de acuerdo? Ya. Oye, cualquier cosa avísame, por favor. Sí, por supuesto. Chao. Gracias. Ay, don Federico, me da no sé qué, venlo así. No, por Dios, Carmen, que se da cuenta que esa niñita me abandona para irse con ese medicucho de pacotilla, hombre, por Dios. Pero usted tiene que entender a la niña también, pues, don Federico. ¿No ve que está muy enamorada de don Esteban? Pero es que ella no se da cuenta el tipo de vida que le va a tocar vivir con ese tipo, por favor. Ese capricho le va a costar muy caro. ¡Don Federico! ¿Qué pasa? Te he dicho que yo no hecha a la oficina de esa manera, hombre, por Dios. No, no, Federico. Pasó una cosa terrible. ¡Hable! Raimundo Prado está gravísimo. Raimundo, ¿qué pasó? El juez me contó que lo llevaron de urgencia al policlipo, o sea, discúlpeme, al centro médico. Y el doctor Neto no sabía que era alérgico a la penicilina. Y ahí quedó la escoba. A Neto le dio penicilina a un alérgico. Sí, don Federico, y está muy mal. Y está a punto de... Tan mal está que lo llevaron de urgencia al hospital de La Ligua. Ay, permiso, don Federico, disculpe. Yo sabía que Neto iba a cometer un error. ¡Qué lucha! ¡Oye, Juan Pablo, ¿tienes de esas que hacen ver los dientes blanquitos? Sí, sí tengo. ¿Esa es que uno se ve con un bronceo así como con un tono fascinante? Sí. ¡Bien! ¿Podemos probarlas ahora? Ya. ¡Ay, qué bien! Apagá, ya se lo... Apáguenme las luces. Dile la música. ¡Puente la música, Juan Pablo! Ya, bien fuerte. ¡Ay, Dani, que te va a hacer maravillosa! ¡Ahhh! ¡Bien, Juan Pablo! ¡Es súper buena la música! ¡Sí! ¡Cuál, cuál, cuál! ¡Qué pasa, querido! ¡Ay! ¿Pero qué es eso, mi tía? ¡No, no, no! ¡No se escucha nada! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No se escucha nada! ¡No, no! ¡No se escucha nada! A ver... ¡Uy! Y no van a poner esta música en la fiesta, ¿no? Sí, porque no... Esta música y estas luces son para que la gente baile, ¿cachai? Sí. ¿Se quieren comer un completito? ¿Les traigo la salchicha? No, después, tía, gracias. Oye, ¿no quieren probar este arregladito? Lo hice para la locación. ¿Ah? ¿Ya? No, papito, gracias, déjalo por ahí nomás. ¿Y al joven, al Capone, le sirvan? Ya, sirvan. Sí, pasen, pasen, pasen. ¡Sí! ¡Mérense los invitados! ¡Anda, arriba! ¡Panchito! ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Pasate! ¡Ahí están las chiquillas! ¡Hola! ¡Hola, gracias! ¡Ay, se pasaron por ver! ¡Adelante, pasaste! ¡Feliz cumpleaños, mi morenita maravillosa! ¡Feliz cumpleaños! ¡Tú me canten! ¡No, no! ¡Anda, te lo sigo! ¡Pero, Danielita, me traje un regalo, mira! ¡Te traje un regalo! ¡Dale, Dios mío! ¿Qué estamos? ¡Pues, hola, chiquillos! ¿Cómo están? Quiero que lo pasen muy bien, ¿ah? ¡Sí, pues, a ver, a ver, a ver! ¡Oye, este es Gonzalo! ¿Quién es camaralco? ¡Sí, gracias! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, pues, Danielita! Oye, sí que tu hermana está de cumpleaños, ¿eh? ¿Sí? ¿Cómo sabíais? Porque ella nos invitó en el Movedic. Sí, pues. Está súper embalada con su fiesta. ¿Cómo va a cumplir 18 años? Ah, es un cumpleaños importante, entonces. Sí, pues. Yo me acuerdo cuando cumplí 18 años y hice el tremendo carrete, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Estuvo tan, pero tan, tan pasado que nunca más volvió a hacer una fiesta en su casa. Bueno, en todo caso, esta fiesta es piola. Las amigas de la Daniela son súper tranquilos. Sí, súper tranquilos. Pregúntenle a Fernando nomás por las amigas de la Daniela. ¡Oh! ¿Por qué? No, nada, le serás de cabras chicas, ¿no? Me da un poco de lápida la fiesta, pero yo cacho que tengo que ir. Ay, yo lo acompaño. Bueno, cachetín. Oye, dale un saludo de mi parte, ¿ya? Bueno. Y mío también. Oye, ¿por qué no van? ¿Vamos y volvemos? Sí, ¿por qué no nos acompañan porque nos vayamos solos? Sí, pues. Oye, yo creo que si ella los invitó, lo mínimo es pasarla a saludar. Además, yo creo que sería bueno que nosotros fuéramos. De repente se sienta si nos vamos. Sí. Bueno, yo voy a llamar a la Sole por teléfono y le voy a decir que lo voy a pasar a buscar, ¿eh? ¿Verdad? Ay, qué bueno que llegaron, lo estaba esperando. Hola, mi. Hola. Aleja, tenemos algo que contarte, Sole. Sí, pero antes yo quería pedirles permiso porque el Rodrigo va a venir a buscarme y vamos a ir a la fiesta de cumpleaños de la Daniela. No creo que sea una buena idea, Soledad. ¿Por qué? El Raimundo está en el hospital. ¿Rucio, qué le pasó? Parece que se intoxicó con un medicamento. ¿Es grave? Bueno, cuando me lo llevaron al hospital se veía muy mal. Papá, usted tiene que llevarme al hospital, yo tengo que ir a verlo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? Papá, usted está muy bien. ¿Por qué no los hacía un tequila a los chiquillos que llegaron? Daniela, pues se está acabando, se lo han tomado como agua, gaya. Tenemos que comprar más. Sí, ¿y a quién vamos a mandar? Oye, Daniela, hay unas gallas en el baño hace como una hora. Sí, ¿sabés que yo vi unas gallas que estaban en tu pie? Si no, había canto de sacarlas, Dani. Sí, imagínate. Ay, mamá, mamá, si hay cosas para picar. Oye, a tu mamá, sube bien de su vida. ¿Me está por echando perdón? ¿No es cierto? ¿Qué chas que me ha estado bailando? ¿Con todos comiendo vos, Dani? ¿Qué? Pues sí, inventé malo. Ya sé, chiquilla. ¿Qué? ¿Qué pasa si voy a decirle al disjockey que ponga esa luz que es así como en cámara lenta? Buena idea. Y dile que ponga la música a todo chancho. Sí, bien fuerte. A ver, espérame un poquito. Ya, apúrate, Francisca, pues. Venga, nos dice un momentito. Sí, sí, ya no, no sé que estábamos viendo los regalos de acumulado. ¿Dónde te puedo hacer? ¡Feliz cumpleaños, mi morena maravillosa! ¿Cuál? ¡Suéltame, suéltame! ¡Rosso, cuéntala! ¿Qué piensa, señorita? La visión baja. ¿A cuánto? 80.40, espirón. Señorita, pongámosle el vino. Resiste, Catalina, resiste. No, 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 no. Tranquilo, tranquilo, te va. Aquí tú vas rápido, aquí tú vas. Está bien, señorita. Buenas noches, doctor. ¿Qué hace aquí, Valdivieso? Supe lo que pasó con Raimundo Prado. Qué lamentable, ¿no? Por favor, podría irse. El que se va a ir usted, doctor, volvió a cometer un error. Me imagino que usted sabe lo que eso significa. ¿Qué es lo que pretende? No, yo no pretendo nada. Solamente viene a decirle que ya dé aviso a las autoridades pertinentes sobre su lamentable error. Qué lamentable, doctor, pero se acabó su carrera. Buenas noches. Mire, Valdivieso, no cree que me voy a quedar con los brazos cruzados hoy día. Estoy pensando en qué va a ser en su tiempo libre, señor Neto. ¿Usted cree que a mí me pueden quitar el título así como así porque usted lo ordena? No, es solo porque ahora las pruebas son más contundentes que nunca. Bueno, yo voy a aclarar lo que pasó. Hágalo, doctor, pero no creo que pueda defenderse. Ahora, perdóneme la franqueza, pero usted como médico es un fracaso. Buenas noches. Oye, venga, suelta. ¡Qué loco! Pero, mamá. Es que la luz prendidita, amiguita, te lo digo yo. Venga, no comer conmigo. Muy pesada. No, mamá, eso es horrible. Oye, aparte que si no apagamos la luz, los chiquillos se van a querer ir. Sí, seguro. ¿Hani? ¿Me querés bailar conmigo? Ten mucho cuidado conmigo, roto picante, porque además me debes una, ¿ah? Acuérdate. ¿Qué puedo hacer yo para que me conservas una pieza de baile? Anda a apagar la luz. Y cada vez que mi mamá la prenda, tú vas y la pagues. ¿Ya? ¿Y mi premio? Sí, después te lo voy a dar. Anda nomás. ¡Juan Pablo, la música! Ya, ¿mi premio? Sí, te lo voy a dar más latito. Mira, ahora voy a... Oye, Daniela, timbre de nuevo. Estoy agotada con los timbres. Además que esta fiesta está llena de colados. Ya, sí, lo que pasa. ¿Sabes qué pasa, Daniela? Que además de los del cuarto B, llegaron los del cuarto A, Gaya. Sí, los del cuarto A, que son unos apestosos perritos. Ya sé, ¿no, Daniela? ¡Juan! Anda, vigila en la puerta. Y acá, a persona que llegue, tú le preguntas si es del A o del B. Y si te dicen del A, va afuera y te van a dejar entrar, ¿entendiste? Bueno, y al final de la fiesta te voy a dar tu premio. ¿Ya? Adiós. ¡Cumple, Ángel! ¿Sí? ¡A, va afuera, por el A. ¡Ángel! ¿Qué pasa? ¡Con los colados, con Dani, mira! ¡Es mi hermano y sus amigos, estúpido! ¡Pero no me dijeron ni al A. ¡Ya está bien! ¡No, no, no! ¡Oye, Juan! ¡No, no, no! ¡No me da mal a la puta! ¡No me da mal a la fiesta! ¡Oye, claro que viniste, Gaya! Aquí está todo pasando. ¡Sírvanse un tequilita! ¡Oye, tequila! ¡Ay, Gaya! ¡Oye, relájense y cárrete de Nato, porque no se trata, ¿verdad? ¡Si tú lo dices! ¡Claro, porque si una hace una fiesta, la hace a todos, Sancho, mejor no la hace! ¡Claro! ¡Está diciendo, botanita! ¡Aquí hay cositas para tener una fiesta, por favor, si es como un copete! ¡Claro, Danielita, a pagar la cena! ¡Qué linda pensión y el viñino preciosa! ¡Ya, a la una, a las dos, a las tres! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, Danielita! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Acuérdate de pedir los tres deseos! Conquistar al Rodrigo, irme de la casa y ser una estrella rock. ¡Claro! Pasa, Rodrigo. Permiso. ¿Y la Soledad? Salió con Ambrosio. ¿Quedamos en que la pasaría a buscar para ir a una fiesta? Rodrigo, Raimundo está hospitalizado en La Ligua. La Sole y Ambrosio fueron para allá. ¿Te sentís mejor, Lucio? Ahora que sé que estás conmigo me siento mejor. ¿Sabes qué? Yo vine apenas, mi papá me contó lo que te pasó. Gracias. No te preocupes. Yo me voy a quedar a tu lado, ¿ya? ¿Sabes? Lo único bueno de todo esto es saber que puedo estar contigo. Siempre. Acabo de hablar con el doctor. ¿Y qué dijo? No hay que preocuparse. Ya está fuera de peligro. Ay, gracias, Rodrigo. Sí, sí, el doctor dijo que era muy fuerte y que había reaccionado muy bien a los antibióticos. Ahora que sé que la Soledad me va a cuidar, me voy a mejorar al tiro. Disculpe por haber venido tan tarde, Segundo, pero es que sabe que yo necesitaba hablar con alguien. Ya, tranquilita. Tómese esta agüita, le va a hacer muy bien. Gracias. Ahora, lo más importante es guardar la calma y tratar de averiguar qué es lo que pasó con Raimundo. ¿Por qué hizo esa reacción alérgica? No sé. Yo creo que yo tengo la culpa de todos, Segundo, ¿sabes? No, no, no. Pero por favor, Normita, tranquilita. Usted misma me dijo que habían estado viendo con el doctor Oneto las fichas. Sí, sí. Bueno, entonces, pues... Pero si incluso le preguntamos a Raimundo si es que él era alérgico y él mismo nos dijo que no. Bien, pues, ya. Si la información tiene que haberse borrado, haber pasado algo así, esos computadores son endiablados. Yo no sé, ¿sabes? Yo no sé, Segundo, yo no entiendo nada de esta cosa, la computación. Pero de lo que sí estoy segura es que don Federico va a querer crucificar al doctor después de esto. Hola. Hola. ¿Supiste algo de Raimundo? Recién me comuniqué con el hospital y está estable y fuera de peligro, menos mal. ¿Quieres comer algo? No, no tengo hambre. Ay, Teo, no me gusta verte así, me da miedo. Bárbara, por favor, no dramatice. Quiero que todo esto se solucione ganadas por todas. Ahora más que nunca creo que nos deberíamos ir a Santiago. Pero antes quiero averiguar qué fue lo que pasó. No, no voy a permitir que me acusen de negligencia, así como así. Ay, nadie te va a acusar. Tú no conoces bien a tu papá, parece. Me voy al hospital. ¿Quieres que te acompañe? No. Fernando, ven, Cristian, ¿quieres tomar uno golpeadito? Yo, yo quiero. No, tú vas a cuidar la puerta. Pero dame uno, Dani, que te cuesta. Ya, ven, ya. Pum, pum, pum. ¿Eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso! Ya, ya, partíte, voy a dar la puerta. Ahí nomás. Fernando, ¿y qué le pasó al Rodrigo que no ha llegado? Fue a buscar a la sola y dijo que de ahí venía. ¿No? ¿No? No, no. Oye, chiquillos, ¿saben que mis amigas acá se mueven de ganas de bailar con ustedes? ¡Miela! ¿Ya? ¿Vas a bailar? Sí, sí, vayan. Más ratito a lo mejor de mí. Oye, Loreto, a ti no te molestaría el Cristian bailar un ratito con la caldita, ¿verdad? No, no. No, pucha, no, tú eres súper buena onda. Ya, ya, pues, Cristian, vayas, vayas. Ya. Ya, es un ratito. Un ratito, es un ratito nomás, ¿eh? Un arregladito, Juanito. No, gracias, don Carlos. He tomado mucho pum, pum, pum. ¿Qué pide hacer? ¿Qué pide hacer? ¿Qué pide hacer? ¿Qué pide hacer? ¡Vo, vo, vo, vre! ¡Ah, hombre! ¡Somos nosotros, Pujol! ¡Nosotros! ¡Qué bueno que recibieron mi recaudo! ¡No, pero no iba para vivir su pleno como arena maravillosa, amor! ¡Oye, oye, oye! Aquí hubo una garrafa. ¡No, no, no! Aquí las garrafas, nada que ver. Aquí se toma pum, pum, pum. ¿Qué es eso, Juan? Yo la voy a chocar en la cama, ¿eh? ¡Au! ¡Au! ¡Señora Elena! Sí, mi hijito. Que le quedaron ricos sus pum, pum, pum. ¡Pum, pum, pum! ¿Y eso qué lo quiere? Deje que el Juan le prepare uno, señora Anelita. ¡Vacía! ¡Qué divertido el nombre! Oye, no lo había escuchado, oye. Pues ya. Vamos a llevar todo esto para adentro. ¡Pum, pum, pum! ¿Qué? ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Esto es alcohol! ¡Pero claro que sí, pues, señora Elena! ¡Señora Elena! ¡Señora el copete como para hallar yegua! ¡No lo sé! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Prueto, prueto! ¡Fuelta a mí! ¡Oye, ya! ¡No se acabó! ¡No! ¿Pero qué pasó, mamá? ¡Mi hijita! ¡Esta fiesta se transformó en una tomatera, mi hijita! ¡Esto se acabó! ¿Tomatera, mamá? ¡Sí, mi amor! Oye, ¿qué son esos pum, pum, pum? ¡Pero no tengo idea, pues, mamá! ¡Oye, no te hagas la inocente conmigo, Daniela! ¡Ya, ya! ¡Toma su plaza! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Que esta fiesta está llena de borrachos, Carlos! ¡Por favor, anda a mirar las botellas! ¡Anda! ¡No, no! ¡No, no! ¡Algún colado lo habrá traído! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ayúdame a sacar a la toqueta! ¡Fuera! ¡Fuera, sí, participación de maquilados! ¡Buenas noches! ¡No fue Miquita! ¿Cómo se van a estar curando ahí todo? ¡No, no, no! ¡Me extraña, me extraña! ¡Ya, ya, ya! ¡Cabial, ya! ¡No saliendo! ¡No salen, señor! ¡No se te ocurra que esa corte que está en feco! No, 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 no. Está durmiendo. ¿Y cómo está? Mejor. Por lo menos el doctor dijo que está fuera de peligro. Ah, qué bueno. La Carmen me contó lo que pasó y te vine a buscar. ¿A buscarme? Sí, para llevarte su cupina. No, Rodrigo, yo no me puedo ir. ¿Cómo? Lo que pasa es que le prometí al rucio que yo me iba a quedar al lado de él toda la noche. Sí, pero tú misma me dijiste que estaba mucho mejor. Sí, pero preferiría quedarme a su lado por si me necesita. Tú me entiendes, ¿verdad? ¡La mala suerte del Raimundo! Yo no sabía que el Raimundo era alérgico a la penicilina. Ninguno de nosotros sabía, pues Dios, que no es nadie. Ojalá que no se muera. Ojalá, oiga, y me cera, Juano. No es que eso llamara la mala suerte. ¿Cómo le fue, don Segundo? Muy bien. Tranquilícense, muchachos. Raimundo está perfecto. Ha reaccionado muy bien a los antibióticos. Y es probable que pronto lo den de alta. ¡San Pedro, ayúdalo! ¡Ayúdalo, San Pedro! Ojalá que lo ayude, porque el doctor Oneto hizo harto poco que digamos. ¿De dónde sacó eso, amigo Diógenes? Bueno, don Federico lo dijo. Don Federico fue. Mis queridas amigas, esta noche quisiera comenzar haciendo un brindis. ¿Y por qué vamos a brindar, Federico? Por la llegada de tiempos mejores. Estoy a punto de sacarme un gran peso de encima. ¿Ah, sí? Sí, no quiero adelantarme las circunstancias, pero creo que esta vez Esteban Oneto se va de su cupira. Ojalá, pues, Federico, porque la verdad es que yo últimamente he perdido la fe en sus promesas. ¡Ay, Regina, por Dios! Yo estoy más optimista que nunca. Yo también, Comenador, estoy optimista. Lo apoyo en su brindis, sí. Yo también, Federico. ¿Y usted, Luisa? ¿Qué cosa? ¿No vas a brindar por tiempos mejores? ¡Eco! Sí, sí, por supuesto. Salud, entonces. Salud, sí, salud escuchida. Pero ¿tú estás segura que estás bien? Sí, Claudita, estás bien, cálmate, ¿ya? Ay, Raimundo enfermo y yo en esa fiesta ridícula. Quiero ir a verlo. No, ¿no te van a dejar entrar a esta hora? Ay, mejor llámalo por teléfono. Sí, el número está en la pieza, habla de ella. Por suerte que vinieron, estoy tan angustiada. A ver, cuéntame, ¿qué pasó? Esteban inyectó penicilina a Raimundo sin saber que era alérgico. Pero son muy graves. Sí, por suerte logró detener la intoxicación. Ay, pero el pobre está tan angustiado, imagínate. ¿Y cómo puedo cometer un error así? No sé, no tengo idea. Lo único que sé es que Esteban no es responsable de lo que pasó. Rodrigo, tenés que entender que el ruso me necesita ahora. Oye, pero aquí hay gente especializada que lo puede cuidar por soledad. Pero no es lo mismo. Ay, ya, no es lo mismo. Mira, vámonos ahora a su cupir y volvemos mañana temprano. ¿Te sentís bien, Lucio? Sí, me siento mejor. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mejor, Doc. Qué bien. Vamos a dar una por favor. Raimundo quería... quería pedirte disculpas por lo que pasó. No se preocupe, Doc. El médico acá dice que luego voy a estar bien. Usted es una buena persona. Yo confío en usted. Bien. A ver, ¿cómo estamos? Mamá, te pasaste, ¿ah? ¿Cómo fuiste capaz de hacer a todos mis amigos de la fiesta? Che, ¿cómo fui capaz? Por esto, vos cabritas. Ah, esta casa estaba convertida en una verdadera cantina, oye. Mamita, ¿cuántas veces te voy a tener que decir que no fue mi culpa? ¿Algún colado la trajo? Sí, tía, pero si yo los vi entrando con las botellas. Sí, pues, tía, si fueron ahí los pesados del cuarto A, traían todo. Ya, por favor, cabritas, si yo no soy tonta. Oye, tú misma me pediste, Daniela, que te comprara tequila. Mamá, te pedí tequila porque todo el mundo toma tequila. Porque el tequila es el trago de moda, ¿cierto, chiquilla? Sí, tía, si es el trago más taquilla, ¿qué hay? Mucho me va a importar a mí que sea el trago de moda, po. Además que Juan, Juan el Burro, me dijo que en esta casa había trago como para bañar yegua. Oye, y desde el principio la fiesta me dijo. ¡Oh, traidor! ¿Qué dijiste? Nada, mamá. Oye, con esto, Danielita, te despides de las fiestas. Nunca más va a haber una fiesta en esta casa, ¿está claro? ¿Qué? Oye, y mañana quiero la casa limpia, antes del mediodía, como un espejo. Pero mamá, mira la media escoba que hay. Y yo estoy de cumpleaños, tiene un poquito más de respeto conmigo, ¿ya? Sí, pues, tú tienes un poquito de respeto con tu casa. Oye, limpiecita quiero la casa, ¿me entendiste? Y estás castigada, Daniela, ¿ah? Que te quede claro, castigada. Muchas gracias, Dorita. La comida estuvo espectacular, como siempre. Su presencia en nuestra misa es un verdadero privilegio, Federico. ¿Podrían tener una mascota menos parlanchina? Es un regalo de mi novio, no puedo despreciar nada de lo que me da. Él me trata tan bien. Claro. Lo aspetta en nuestra puerta en una hora más. Luisa, ¿es un regalo de Federico? Sí, pues, Dorita. No se olvide, en una hora más. ¡Chao, comandador! ¡Chao, comandador! ¡Chao, comandador! Hola, qué sorpresa. ¿Estás muy ocupado? No pasa. Rafael, vengo a pedirte ayuda. Eres una de las pocas personas en las que puedo confiar. ¿Qué te pasó? A mí nada, pero a Esteban sí. Linda, pero es tan tarde y usted todavía no se acuesta. No tengo sueño, mamá. Sí, pero se ve que usted está más tranquila. ¿Quién le dijo eso? Linda, hay que darle tiempo al tiempo. Claro, eso es muy fácil de decir, mamá. Yo sé que una ruptura es algo muy difícil de asumir, pero hay que hacerlo, lo antes posible. Y borrar todos los rencores. ¿Contra la Bárbara Valdivieso? Por ejemplo. Mira, mamá, lo siento mucho, pero ella es la culpable de todo lo que me está pasando. Ahora si no le molestes, estoy leyendo, ¿ya? ¿Por qué mi mamá es tan insoportable e injusta conmigo? Oye, Daniel, ¿y si terminamos de ordenar mejor mañana? Dani, ¿sabes que yo estoy muerta? Apoyo lo que hizo la Francisca, mejor lo hacemos mañana, ¿ya? Oye, cuidado con mi regalito. Chiquilla, abrámoslo. Ya. A ver, ¿qué es eso? ¿Quién te lo regaló? Mi papá. A ver. Ay, qué feo. Llega un reloj de dulce, como de vieja. Yo creo que un cuacho súper bonito, Dani. No, yo lo encuentro súper elegante. ¡Qué horrible! No, este, ¿quién te lo regaló, Daniela? Ay, el asqueroso, el Juan del Burr. Lo voy a botar. ¡No! Ay, Daniela, no. ¿Y si lo abro yo? Bueno, abrámoslo. Ya, abrámoslo, a ver. Abre los dos. ¿Qué será? ¡Ah, qué nervios! No se me ocurre que podría regalar el rotor Juan. Tampoco. ¿Qué? ¡Qué lindo! ¡Daniela es precioso! ¿Sí? ¿Y qué es? ¡Dani, es Luis Miguel! ¿Qué? ¡Mira! ¡Mira! Ay, no vas a decir que no te gusta, Dani. Este no es un regalo apropiado para una mujer madura como yo. Ya sé, regálamelo a mí. No, dámelo a mí. No, pucha. Yo se lo voy primero. Oye, son bien cabras chicas ustedes. Yo lo voy a guardar. Yo ya voy a ver qué hacer con esta porquería. No, 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 no. ¿Dónde me vas a llevar? A la luna, pero a la parte oscura de la luna. Ay. Bueno, supongo que con todo esto no has tenido tiempo de leer mi cuento. No. Pero te juro que cuando tenga un tiempo lo leo. Ya, porque me gustaría saber si he mejorado o no. Contesta, por fa. Bueno. ¿Aló? 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 No contesta a nadie. ¿Aló? 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 Gracias. Avante, Cullino. Don Chene, es uno. ¿Estás seguro que no hay nadie? Seguro, bien. Ay, Renato, lo pasé tan bien. No, en serio. Fue una nota bellísima. Yo nunca pensé que sería capaz de hacer una cosa así. ¿Una cosa como qué? Enseguida, algunas escenas del próximo capítulo de Su Cupira. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo ya cumplí 18 años. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!